Música Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Dispuesto estoy a dártelo todo Y así permanecer Mis ojos hoy en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes en el momento de guardarme Yo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me lleva a liberar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú me dolaré No dejes en el momento de guiarme Yo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me lleva a liberar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me lleva a liberar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Cada paso que tú deseo daré Música 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 Música